Música Autoridades municipales de Zapotlán el Grande inauguraron un pozo de agua en el fraccionamiento La Condesa que extrae 35 litros por segundo, cantidad que abastecerá a más de 16 mil habitantes del municipio. La iniciativa fue posible gracias al trabajo coordinado entre el gobierno municipal, el sistema de agua potable de Zapotlán y constructora Los Patos, quienes unieron esfuerzos para lograr la perforación de un pozo después de 12 años en el municipio. Con esta dotación vamos a tener 35 litros por segundo, que nos van a dar más de 3 millones de litros aquí. Quiero corregir a esta chica el agua que le va a aportar este pozo, que es para el mundo de la población, no 8 mil personas, para 17 mil personas. Y desde el 1 de octubre del año 2015 que entró este gobierno, una de nuestras principales preocupaciones y que a diario vemos con el doctor Alfonso Delgado, es que no le falte agua a la gente. Porque juntos recuperamos la grandeza de nuestra ciudad, Zapotlán es grande. Música Música